¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y comienza lo bueno, comienza lo picante, previo al Perú versus Paraguay y ya tenemos confirmado casi a un 100% quién será el delantero titular, el 9 titular de la selección de Juan Máximo Reynoso, quién sería nadie más y nadie menos el delantero histórico Paolo Guerrero. Paolo Guerrero no solamente comandará la delantera de la selección peruana sino que también va a tirar récord al ser el único jugador peruano en haber disputado cinco procesos de eliminatoria así como lo oyes, cinco procesos de eliminatoria para nuestro capitán histórico, para el delantero histórico de la selección peruana y también ya sabe lo que es marcarle a Paraguay una de sus víctimas favoritas y esperemos que mañana esté iluminado, saque su mejor versión y poder sacar un resultado positivo contra la Albi Roja. En los últimos cinco partidos hemos sacado resultados positivos contra Paraguay, esperemos que este no sea la excepción, tenemos una paternidad notoria contra la selección paraguaya pero los jugadores que tenemos ahora son totalmente distintos y también vienen en una etapa distinta de su carrera y a la mayoría jugando en nuestra liga local que sabemos todos no es la mejor de Sudamérica y mucho menos la mejor del continente. Todo lo contrario con los jugadores paraguayos que vienen atravesando un gran momento en lo individual jugando en grandes equipos de Europa y también del continente americano jugando Libertadores jugando Copa Sudamericana están en un gran momento, todo lo contrario a los nuestros, sin embargo también tenemos por ahí uno que otro como por ejemplo Paolo Guerrero quien sigue disputando una Copa Sudamericana o Luis Advincula que para mí es el mejor jugador de esta selección peruana que está actualmente en semifinales de Copa Libertadores con Boca Juniors de Argentina. Estos serían nuestros principales jugadores para sacar un resultado positivo contra una Paraguay que arranca las eliminatorias jugando de local con su gente en su cancha y a estos jugadores agrégale también lógicamente a Yoshimar Yotun, agrégale también a San Pedro Galese quien nos ha salvado en más de una ocasión y sobre todo contra Paraguay también muchas veces el mejor jugador para mí de la última eliminatoria fue San Pedro Galese y se hará notar el día de mañana lo necesitamos y probablemente también uno de los mejores jugadores que en lo individual sigue manteniéndose vigente hasta la presente fecha. San Pedro Galese de lejos es lo principal y el arma principal en la defensa de la Blanqui Roja. También es importante mencionar que el toque peruano, el estilo del fútbol peruano, el chocolate peruano es la contraparte de lo que se acostumbra a jugar en el fútbol paraguayo, un fútbol que es mucho centro al área, mucho cabezazo, lo cual es sumamente respetable, sin embargo ya se ha demostrado que Perú el juego del fútbol peruano le afecta mucho al paraguayo quien no se logra encontrar a sí mismo cada vez que juega contra la Blanqui Roja. La principal misión de Juan Máximo Reynoso en esta primera doble fecha sería la selección paraguaya donde esperamos sacar los tres puntos y estar encaminados contra el rival más complicado de esta eliminatoria, el que siempre le complica a la selección peruana y estoy hablando de la selección carioca, la selección del yoga bonito, la selección brasileña. Yo soy tu amigo Sosy Crema y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.